Música Volvemos con más informaciones, un interesante proyecto de generación de energías limpias fue conocido en terreno por autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y también de la CONAVI todo en el marco de un encuentro nacional de comunidades indígenas vinculadas a este tipo de iniciativas En la comunidad mapuche Malalche Rincón de la zona rural de Cholchol conocen bien de las bondades de estos sistemas pues sin gastar un peso han logrado conectarse a la energía eléctrica y más aún, han generado estos molinos de agua que se transforman en alternativa energética real y ganancia, pues se respeta el entorno y se accede a los beneficios de contar con energías limpias dentro de sus comunidades Bueno, esta luz a nosotros la ha favorecido mucho por la ruca también para elaborar trabajo, talleres hemos hecho talleres también artesanales tuvimos un curso aquí entonces esto a nosotros lo ha destacado mucho lo ha servido mucho en cuanto al estero queremos rescatar la energía también Pero esta experiencia fue ejemplar a ojo de los dirigentes del resto del país que llegaron a la Araucanía en medio de un seminario sobre proyectos de protección ambiental que propicia el Ministerio del Medio Ambiente y la CONAVI veo que los pueblos originarios desde el norte al sur se unen y rescatamos una cultura y que lo que es rescatar la cultura es poder vivir en este medio ambiente que se está agotando pero que los pueblos originarios supieron vivir en conexión y poder desde la nada volver ahí al vientre de la tierra para poder pedir perdón por los momentos difíciles para que de nuevo venga la conexión con los elementos Para las comunidades, para los pueblos originarios que siempre deberían ser así los proyectos que todo proyecto que salga, salga visto a los pueblos originarios, a los pueblos de cada región, de cada provincia Ellos fueron los premiados en una ceremonia solemne destinada precisamente a destacar a quienes desde sus comunidades luchan por descontaminar Todas ellas tienen algo en común y que para nosotros los pueblos indígenas es muy importante es el cuidado de la naturaleza, el desarrollo sustentable de los territorios eso es algo que se enfatiza en el Fondo de Protección Ambiental un fondo que además tiene como finalidad educativa Los fondos de protección ambiental son proyectos de carácter educativo es decir, las comunidades indígenas mediante distintos tipos de iniciativas que buscan proteger los recursos naturales, el recurso agua, eficiencia energética aprenden, aprenden haciendo y conociendo nuevas tecnologías que aplicadas en su entorno ayudan a mejorar el medio ambiente En suma, este año fueron beneficiadas 19 iniciativas a lo largo del país 150 millones de pesos y 11 proyectos iniciados en comunidades como la Malalcha Rincón que hoy suma halagos de sus pares por tratarse de una práctica virtuosa y que instala conceptos básicos para recuperar la belleza de nuestro entorno natural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!